En desayunos informales, 9 de la mañana, 12 minutos, 7 grados. La temperatura actual está muy fría a la mañana de esta hora en la capital. Recién hablábamos sobre este proyecto de ley de Cabildo Abierto para resarcir a víctimas de grupos de guerrilleros en nuestro país, a familiares de las víctimas. Vamos a hablar ahora, vamos a seguir en este tema con nuestra siguiente entrevista. Sí, porque el colectivo Memoria en Libertad, que reúne a víctimas del terrorismo de Estado en la infancia o la adolescencia, se expresó en contra de la iniciativa de Cabildo Abierto para reparar a las víctimas de grupos armados entre el 62 y el 76. La agrupación sostiene que, si bien el Estado podría reparar a víctimas civiles, debería primero terminar de hacerse responsables de sus víctimas directas. En ese sentido destacan que no se está cumpliendo, por ejemplo, con las leyes que amparan el acceso a la salud de las víctimas del terrorismo de Estado. Vamos a profundizar en este tema, por eso estamos en contacto con Victoria Sequeira, que es representante del colectivo Memoria en Libertad. Victoria, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida. Victoria, capaz que conviene empezar explicando un poco más de qué se trata el colectivo Memoria en Libertad. Bueno, el colectivo Memoria en Libertad nuclea a quienes fuimos niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. Y cuando decimos víctimas directas, hay una diferencia, ¿no? Es el aparato total del Estado ejerciendo violencia física y psicológica sobre sus ciudadanos, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad del Estado, por más que esta fue nuestra dictadura, fue una dictadura cívico-militar, el Estado utilizó todo su aparato para reprimir a estos niños, niñas y adolescentes. Y bueno, nuestro reclamo principalmente es el reconocimiento del Estado, que todavía no está sucediendo. Desde el 2019 tiene una recomendación de la INDH. Y yo recién escuchaba al senador Lozano hablar de la injerencia de la Constitución o la injerencia de constituciones extranjeras, como se refiere a la declaratoria de los derechos humanos y a la ONU, ¿no? Y entonces, a mí me asombra, no es que estemos en contra, este colectivo no está en contra de ese proyecto de ley, sino que está en contra de que senadores de la República ocupen su tiempo en eso y no ocupen su tiempo en que el Estado termine de reparar y cumplir con las leyes reparatorias que están vigentes con sus víctimas directas, ¿no? ¿Cuáles son esas omisiones en las que todavía está el Estado respecto a la ley? Bueno, respecto a la ley vigente que existe, nosotros quedamos sin atención en salud mental desde el 2020, no se renovó un contrato con los psicólogos especializados para tratarnos a nosotros, por ejemplo. Y bueno, se nos han quitado prestaciones, todas las prestaciones, ¿no? Y bueno, esto implica, uno pensará, bueno, no pasa nada, te dan otro psiquiatra, los otros psicólogos, bueno, no solo que no están especializados en nuestra problemática, sino que además es empezar tratamientos que llevaban años, empezar todo de nuevo, ¿no? Entonces, nada, nuestra pregunta sobre todo es si esto es un proyecto de ley, porque realmente estos senadores están preocupados por estas víctimas que están, como nombró el senador Manini, una de estas víctimas que viven en la indigencia, o si realmente es una estrategia política para reflotar la teoría de los dos demonios. Hay que recordarle a la gente que en este país cuando se dio el golpe de Estado, la guerrilla estaba acabada. O sea, entonces, estamos hablando especialmente de responsabilidades del Estado, que desde el caso Hellman está siendo amonestado este Estado por no cumplir con esas normativas, y que de hecho hace poquitos días tuvimos la afirmación de la Suprema Corte de Roma de que no solo fue este Estado, sino fueron varios Estados coordinados en el plan Cóndor, ¿no? Victoria... Entonces, no sé de qué están hablando estos senadores. Bueno, esto que mencionás de reflotar la teoría de los dos demonios, esto que decía Lozano recién del tema de sincerar el discurso, de que se hable de las dos partes y no solo de una, ¿ustedes consideran que esto no es así, que es parte de esa estrategia que ustedes mencionan, podrían estar llevando adelante? Y sí, los reclamos nuestros, por ejemplo, no son de dos partes. O sea, es de un Estado ejerciendo con todo su aparato violencia sobre niños, niñas y adolescentes, que estamos hablando de allanamientos, presidio, nacimientos en cautiverio, abusos sexuales, estamos hablando de esos crímenes, ¿no? Entonces, esa teoría que está defendida no solo de la derecha, ya no estamos hablando de derecha e izquierda, está sostenida desde ambos lugares, digamos, y no estamos hablando de derecha e izquierda. Miren, hace poco, no hace mucho, un alcalde blanco que nos prestó un lugar para hacer una muestra sobre nuestros objetos y tal, nos decía, bueno, porque se han banderado, ha tomado la bandera a la izquierda de los derechos humanos y nosotros le decíamos, no, acá estamos, nosotros somos un colectivo de derechos humanos y nos parece que la bandera la tienen que agarrar todos los partidos. O sea, en un país, en un Estado de derecho, nos tienen que importar a todas y a todos los ciudadanos que no se violen los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Eso es lo más importante. Y se han violado durante 13 años, acá en este país se violaron. Sequeira, cuando usted dice, no sé a qué se refieren los senadores y sin quitarle una coma de horror al terrorismo de Estado, es evidente que se refieren a que hubo víctimas de accionar de grupos guerrilleros que fueron asesinados, en algunos casos en acciones de guerrilla o acciones armadas organizadas y en otro caso simplemente como actos de venganza o como actos de, como en el caso de Pascasio Báez, ni siquiera de venganza, sino de una especie de conveniencia de que le convenía a la organización matarlo en ese momento. Es decir, me parece que sin negarle para nada el horror al terrorismo de Estado, es innegable que estas víctimas de este conflicto existieron. Si tienen que ser reparadas por el Estado o no, es otra discusión que se tendrá que dar. Pero que existieron, existieron. Esa expresión de no sé a qué se refieren, yo creo que está claro a qué se refieren. No sé a qué se refieren porque también las víctimas civiles de cualquier conflicto puede demandar al Estado también. No sé a qué se refiere cuando quieren hacer un proyecto de ley, se entiende, no estamos en desacuerdo que esas víctimas reclamen y de hecho no estoy de acuerdo en que el silencio es de ambas partes y tampoco estoy de acuerdo que habían grupos armados solo de izquierda por llamarles de algún modo, sino que también habían de derechas. En el año 68 a manos de la policía murió un estudiante en este país, el primer muerto, o sea, fue todo un proceso para llegar al golpe de Estado, eso es cierto. Y creo que los victimarios de esas víctimas han hecho declaraciones, declararon, no solamente declararon, sino además estuvieron presos, y no es que esos victimarios están sueltos y sin pagar nada. Y uno, como víctima civil, puede hacer reclamos al Estado, el Estado puede ver si lo hace o no. Ahora, el Estado tiene la obligación de reparar a sus víctimas directas, esa es la diferencia, la diferencia es un grupo armado individual que no corresponde al Estado, no obedece al Estado, ni utiliza sus métodos, ni sus medios, y otra cosa es el Estado utilizando todo su aparato, esas son dos cosas diferentes. Y otra cosa sobre lo que decía Lozano, que decía ojalá aparezcan y los archivos siempre han estado a la vista, no es cierto, porque la verdad que madres y familiares vienen hace más de 20 años pidiendo que se muestren los archivos para encontrar los cuerpos de los desaparecidos, y las Fuerzas Armadas no los entrega. Las Fuerzas Armadas, junto con la voluntad política, que tampoco existe desde hace años, cuando Lozano nombraba a todos los gobiernos que hubieron, y bueno, en todos esos gobiernos es lamentable, pero no hubo una voluntad política real de encontrar a nuestros desaparecidos y de reparar a las víctimas por los hechos, por las violencias y las violaciones a los derechos humanos del Estado. No le quito mérito a una cosa por hablar de la otra, simplemente les recuerdo que el Estado en sí mismo tiene deudas que pagar que todavía no ha pagado. Y con respecto a la prisión... La diferencia entre la responsabilidad del Estado por el terrorismo del Estado, está claro quién tiene que hacerse cargo ahí, que es el Estado justamente, en esta otra situación que plantea Lozano ya hay un poco más de dudas, porque a priori no debería ser el Estado el que se encargue de la reparación, aunque valga una reparación y bueno, como vos decís, puede hacerse por el lado civil. Lo que te quería preguntar, Victoria, es si ustedes como colectivo, como personas que trabajan con el tema del terrorismo de Estado y tienen todos estos reclamos que nos estás contando, están haciendo alguna acción particular para que... A mí me llamó la atención esto que vos decías acerca de que no se cumplen algunas leyes que amparan la salud de las personas que fueron víctimas y que se dejaron de recibir servicios. ¿Eso de qué manera fue? La diaria planteó alguna cosa así, que ya no tenían, que los psicólogos fueron cesados... Servicio odontológico. Servicio odontológico, exactamente. ¿En qué está ahora esa situación? ¿Y ustedes van a tomar alguna medida para eso? Sí, la idea es denunciarlo como es debido, estamos con la gente de la cátedra de Sereta trabajando en este sentido y nada, esperamos tener resultados favorables, pero nos desalienta un poco escuchar en la interpelación al Ministro Salinas decir que todo funciona bárbaro, cuando no es así, tenemos pruebas de ello, de hecho, millones de mails, millones de visitas a la oficina, en las cuales se nos niegan prestaciones. De hecho, en el servicio odontológico, uno va a pedir para que nos atienda por la ley algún odontólogo y no hay odontólogo en Montevideo y menos que menos en el interior que nos quiera atender, porque de hecho pasan dos años sin que les paguen. ¿Y antes los atendían y ahora dejaron de atenderlos o nunca los atendieron directamente por la ley? En algún momento fue siendo dinámica la tensión y después en otro momento el senador Leal que empezó a hacer auditorías a la ley, una tras otra, se empezaron a trancar los dineros, eso según lo que nos decían en ACE, el dinero para aplicar la ley. Es muy fácil, o sea, hay leyes y si uno en la rendición de cuentas no le otorga dinero para que esa ley funcione, es la forma de hacerla que no se cumpla, ¿no? Ustedes han señalado que estas leyes... Son voluntades políticas siempre. Claro, estas leyes reparatorias para las víctimas de terrorismo de Estado ¿no contempla siempre a quienes, como en el caso suyo, eran niños en aquel momento? ¿Cuál es el problema que ustedes están manifestando que existe, concretamente? Bueno, la única ley que nos ampara es en salud. Eso está bueno también que lo sepa toda la población, que nosotros los que fuimos niñas, niños y adolescentes no percibimos ningún tipo de pensión. La única pensión reparatoria que hay, que hoy dudaba Lozano, es para la gente que estuvo en determinadas condiciones presa, algún exiliado que estuvo muchos años, que la forma de demostrar del exiliado es... Existían organismos internacionales como ACNUR y todo lo demás, lo cual es... Esos exiliados eran refugiados en otros... Estos para Lozano, en otros países. Y bueno, pero nosotros no percibimos, ni siquiera estamos... Ni siquiera nunca nos pidió una disculpa al Estado, de hecho, que es parte de la reparación. Victoria, ¿cuáles son las historias del colectivo? Porque quizás es un tema mucho menos presente el de las víctimas en la infancia y en la adolescencia del terrorismo de Estado. Bueno, este colectivo es muy amplio y las experiencias son muchísimas, ¿no? Desde allanamientos, abusos sexuales a niños en allanamientos, abusos sexuales a niños en las visitas, abusos de todo tipo, tortura psicológica y física en las visitas, de siempre. Muchos de nosotros crecimos yendo cada semana a visitar a nuestros padres, a las cárceles, desde nuestro cero año en adelante. Después hay hijos, niños nacidos en cautiverio, que estaban unos años con sus madres y después eran separados de sus madres. Realidades tenemos muchísimas, exiliados, obviamente, niños que se fueron clandestinos por medios de embajadas y terminaron en otros países, creciendo, viviendo. Unos han vuelto, otros no. Pero hijos desaparecidos. La realidad es muy amplia, la realidad del colectivo. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, hemos hecho muestras. La pata en la que más trabaja y que le parece más importante este colectivo es en la memoria, en la transmisión de la memoria. Somos como la última generación de víctimas directas que podemos contarlo de primera mano. Y hoy cuando decía el senador Lozano sobre usted me pega una cachetada y qué, y un amigo dice, no. En los juicios donde han sido condenados militares siempre hay testigos, el Poder Judicial de nuestro país investiga muchísimo, desde que existe la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, se investiga muchísimo. Son investigaciones que duran meses o años. Y después nos vemos enfrentados a que cuando un juicio sale favorable en condena a un militar, tenemos senadores que dudan todavía de ese Poder Judicial que tenemos, lo cual nos parece gravísimo que se ponga en duda la objetividad de nuestro Poder Judicial. Pero además, esa gente no es presuntamente criminal. O sea, hay pruebas y hay un jurado que lo condena. Entonces, son condenados. Hoy uno de ustedes le aclaró que eran condenas, no sospechas. Y bueno, eso es lo que hemos vivido nosotros siendo niños, desde que nacimos muchos de nosotros y otros desde la adolescencia o desde la niñez hemos vivido todas esas cuestiones que te nombré anteriormente. Y hemos crecido y tenemos las secuelas. Hoy sabemos, hoy con lo que se ha estudiado la niñez y la primera infancia, sabemos las secuelas que puede dejar este tipo de prácticas, ¿no? Y que además eran sistemáticas. Hubo casos, obviamente, de niños nacidos en cautiverio, en el cautiverio de sus padres, ¿no? ¿Hay algún integrante en el grupo también? Porque eso también, en ese caso, ¿sí se contempla la reparación económica o tampoco allí? Sí, ahí se contempló. Se contempló la reparación económica en pequeños grupos, ¿no? A nosotros también hay que decirlo, la primera vez que nos atiende Presidencia fue en este gobierno, fue la Vicepresidenta Beatriz Argimón. Y bueno, a nosotros lo que nos parece cada vez que tenemos una reunión con algún jerarca o algún político es que hacen cálculos, ¿no? De si somos reparables o no. Pero siempre estamos hablando de movimientos políticos, ¿no? Entonces, políticos partidarios, quiero decir, ¿no? Y nosotros, nada, estamos defendiendo los derechos humanos. Que por más que haya gente que diga que la Constitución tiene que estar por encima de todas las cosas, hay acuerdos que nuestro país va y firma y ratifica una y otra vez. O sea, se pone a disposición de la injerencia de las Naciones Unidas, por ejemplo, voluntariamente. Y no solo en este gobierno, en este gobierno, ni en los gobiernos de izquierda, ni en los gobiernos progresistas, o sea, en otros gobiernos también. Venimos firmando tratados y convenios con las Naciones Unidas desde hace muchos años. Y no cumplimos después lo que nos piden, ¿no? Eso es lo terrible. Victoria Sequeira, representante del colectivo Memoria Libertad, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sequeira. Buena jornada. Hasta luego. Bueno, vamos a avanzar ahora.